Muy buenas amigas y amigos del canal, espero que estéis disfrutando del sábado. Antes de daros la noticia, si eres nuevo en este canal, puedes suscribirte que es totalmente gratuito. Al suscribirte, ayudas a que crezca el canal, y si además, activas la campanita, te avisará cuando publique un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos con la noticia. Patricia Llosa se cobra su venganza contra Isabel Preissler. Tal y como ha podido saber semana en exclusiva, la exmujer del escritor está feliz después de que Isabel Preissler haya desaparecido de sus vidas. El pasado 9 de febrero, fue uno de los días más importantes para Mario Vargas Llosa. El escritor ingresaba en la academia francesa y lo hacía acompañado por sus hijos, y para sorpresa de todos, su exmujer, Patricia Llosa. La presencia de esta última provocaba un torrente de comentarios, y dejaba patente su reconciliación con el premio Nobel. A este respecto, tal y como ha podido saber semana en exclusiva, la boliviana está feliz y pasando por uno de los momentos más dulces de su vida, junto a él y sus hijos después de que Isabel Preissler haya desaparecido de sus vidas. Hacía mucho que no veíamos a la familia de Mario Vargas Llosa al completo, y se daba este pasado 9 de febrero a raíz de su ingreso en la academia francesa. Un motivo de felicidad para todos, aunque más aún para Patricia Llosa, quien rebosa felicidad por todo lo que está ocurriendo en las últimas semanas. Patricia está disfrutando de este momento junto a Mario. Ella sabía que tarde o temprano este momento iba a llegar. Que lo suyo con Isabel iba a caer y que Mario volvería con ella. Es muy consciente que esto duele a cualquier mujer, que tu pareja vuelva con su mujer. El pasado jueves, Álvaro Vargas Llosa le daba su lugar a su madre, y dejaba a todos boquiabiertos después de asegurar públicamente, que su padre tachaba a su madre de ser el amor de su vida. A este respecto, el círculo cercano del escritor insiste en que el hecho, de que Patricia Llosa apareciera en el acto, era una forma de dar un golpe sobre la mesa. Poder vivir con él un momento histórico, como es su nombramiento de la academia francesa, es un triunfo personal. Cree que estar allí es algo que merecía, nos explican. Los hijos de Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa son los que han propiciado que entre ellos vuelva a haber una buena relación. Un buen momento que se ha dado a raíz de la ruptura del escrito de la ciudad y los perros con Isabel Prisler. Esto hace cuatro meses hubiera sido imposible y es probable que no hubieran podido disfrutar de este momento con él. Lo cierto es que en las últimas horas, los hijos de Vargas Llosa, que durante años se han alejado del foco mediático, se han esforzado por relatar el periplo de su padre en la capital de Francia. El escritor sigue adelante con su vida y trata de hacerlo olvidando a la reina de corazones. Morgana y sus hermanos, Álvaro y Gonzalo, siguen sin entender por qué Isabel Prisler ha metido a su padre en el foco de la noticia. No comprenden tampoco que ésta haya contado que el literato modificó un párrafo de su conocido cuento, para atacar a la marquesa de Griñón, cuando el párrafo de la discordia sí estaba incluido en la versión original del escrito. Tan enfadados están que, si tienen que tomar cartas en el asunto, lo harán. Podéis dejar vuestro comentario, sea cual sea vuestra opinión, dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.